Agrobanca ha celebrado el 25 aniversario de las Jornadas Agrarias en Sevilla, ante más de 500 empresarios del sector agrícola andaluz. El evento ha contado con el apoyo de Fernando Miranda, que ha informado sobre los avances de la reforma de la PAC. En esta ocasión quizás sea un momento más particular, porque nos encontramos en un momento de cambio, es decir, nos encontramos en un momento en el que se está negociando, por una parte, el presupuesto de la Política Agrícola Común para los próximos siete años, y además está negociando la Política Agrícola Común propiamente dicha. Esta es una Política Agrícola Común que va a ser diferente, diferente en dos sentidos. En el primer sentido, porque nos la vamos a planificar internamente en España a través del Plan Estratégico Nacional, es decir, que es la nueva herramienta que nos da la Unión Europea para planificar la Política Agraria en nuestro país. Y en el segundo sentido, porque los retos que tiene ahora mismo la sociedad para la próxima década, que son retos que tienen que ver desde la rentabilidad de las explotaciones, desde todo lo que tiene que ver con el clima y con el medio ambiente, a las cuestiones que tienen más que ver con los aspectos rurales y sociales, por ejemplo, la necesidad de apostar más por la innovación, por la investigación, por el relevo generacional, por los jóvenes, por la presencia de la mujer en el entorno rural, en la agricultura, en la ganadería. Entonces, todo eso lo tenemos que combinar para ser capaces de hacernos una solución para España que atienda a cuáles son nuestros problemas para los próximos diez años. Durante el acto se ha hecho entrega del premio de la Cátedra de AgroBank Calidad e Innovación de la Universidad de Lleida. La convocatoria del tercer premio Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral ha tenido este año una excelente acogida. Para el Comité Científico de la Cátedra ha supuesto un reto elegir la que se ha considerado la mejor tesis este año. Esa tesis es la presentada por el doctor Rafael González Perea, que lleva por título Optimización de la gestión de redes de riego a presión a diferentes escalas mediante ingeniería artificial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!